Este pensando la cosa, como los últimos, que habíamos dicho que íbamos a empezar por el medio, porque nos daba un poco de cosa esto de hacer como que empezamos, cuando en realidad ya habíamos empezado, vamos a conversar sobre un fenómeno muy contemporáneo, que es el coaching ontológico, pero bueno, tratando de pensar un poco las condiciones de emergencia del coaching, que es un término más amplio y que tiene una historia, en todo caso, un poco más larga, de la cual vamos a conversar, en relación a las nuevas culturas terapéuticas, o como algún filósofo ha nombrado técnicas de sí, o tecnologías del yo, es decir, hay distintos modos por ahí de nombrar este fenómeno, que es una práctica que muchos la asocian al mundo de la empresa, pero que en realidad se ha hecho extensiva al conjunto de la sociedad, digamos, a distintos ámbitos, al ámbito político, al ámbito, por supuesto, de los negocios y la empresa, pero también y fundamentalmente a los proyectos de vida concebidos como proyectos personales, individuales, incluso la idea de la propia vida como una marca personal. Acaba de salir este libro, Vidas diseñadas, crítica del coaching ontológico, compilado por el amigo Daniel Álvaro, y del que participa Emiliano Rossell, Jackie Rossell, perdón, son los dos apellidos, es cierto, Tomás Especiale y Mandela Indiana, Muñagurria, la conozco Mandela, pero siempre me costó decir el apellido, que conforman, junto con otras compañeras y compañeros entre los que me cuento, un grupo de estudio en el Instituto Radical, en el Instituto Gino Germani de la UBA, dedicado a estudiar este fenómeno. Y bueno, la verdad es que es el libro más completo, me parece más fino y original que creo que existe hasta este momento, porque es algo que se sigue investigando sobre este fenómeno. Así que, dicho todo esto, la primera pregunta tiene que ver con un sintagma que aparece en la gran introducción que escribió Daniel, que define el coaching como un oxímoron monstruoso. Así te tiro eso para arrancar. Sí, es un oxímoron monstruoso, me parece, por el hecho de que junta en una sola proposición dos palabras, una de una larga tradición filosófica y una muy contemporánea, coaching y ontología. Quizás habría que comenzar por decir algo acerca de la palabra más antigua que compone este sintagma, que es la ontología, que tiene más de 2.500 años de historia y puede entenderse de manera muy breve y resumida como un estudio, una investigación del ser o de lo real. Por otro lado, tenemos el coaching, que es una palabra anglosajona que podemos traducir por entrenamiento, por instrucción, incluso por educación, que tiene un origen mucho más cercano, digamos, una etimología lejana, pero desde aproximadamente fines del siglo XIX, esa palabra está asociada al mundo de los deportes. El coach es el entrenador, es el que prepara, digamos, a los atletas en los deportes individuales, en deportes colectivos, y en el transcurso del siglo XX, esa palabra va tomando una connotación más cercana al mundo de los negocios primero, para después instalarse en la vida cotidiana las personas. Oximor monstruoso, entonces, habría que explicar, digamos, qué es lo monstruoso de esta conexión, de esta relación, pero me parece que eso se va a ir viendo a lo largo de la charla. Es como, digamos, que son dos temporalidades radicalmente diferentes. El problema de la ontología, que es toda una tradición que tiene que ver con pensar el problema del ser, el problema del no ser, digamos, es decir, y con la densidad que eso supone, y la idea de que puede ser entrenada justamente esa dimensión que, desde el punto de vista de la tradición, es, voy a decir un neologismo a mí que no me gusta hablar de neologismos, inentrenable. Es decir, es el entrenamiento de lo que no puede ser entrenado. Y ahí me parece que habría alguna clave para pensar esa monstruosidad. Tal cual. A mí me parece justamente que el nombre y esa monstruosidad es la oportunidad de su crítica, justamente. Es lo que abre el camino a una investigación sobre cómo pueden terminar juntos estos dos términos y estas dos historias. Entonces, a mí me parece que el oxímor monstruoso puede tener muchas significaciones, pero hay una significación que remite a una heterogeneidad, que puede ser radical o que hay que pensar cómo se compone. Entonces, creo que el nombre es la oportunidad de la crítica y, en nuestro caso, es la oportunidad de construcción, de un trabajo deconstructivo, de un trabajo genealógico, para ver cómo es que eso se engarza en un término, y ese término se adosa a una práctica y, además, configura toda una red de relaciones sumamente complejas, teóricas, históricas, que conectan muchos campos, que ya mencionaste, ¿no? Management, culturas terapéuticas, filosofía. ¿Y cómo es esa genealogía? ¿Qué podrían decir de esa genealogía? Porque si uno se encuentra, de hecho, acá mismo nos sucedió cuando llegamos, una compañera que venía con la preocupación de qué es este fenómeno, otro compañero que dijo, asocia el coaching a el momento del apogeo del neoliberalismo, sin embargo, tiene una historia, me parece, más rica para explicar las condiciones de su emergencia o, en todo caso, de su importancia actual. Sí, yo creo que justamente lo interesante de hacer una genealogía es la posibilidad de poder conectar distintas temporalidades y distintos lugares, o sea, lo que entraña ese oxímor monstruoso ahí es una conexión muy, me parece a mí, muy productiva para pensar nuestro presente y nuestras situaciones. Digamos, eso remite a dos lugares, que son Chile y California. Chile es un laboratorio, es una serie de laboratorios, es un laboratorio allendista, es el laboratorio neoliberal pinochetista, y además hoy en día está haciendo el laboratorio de, bueno, no sabemos qué. Y California es otro gran laboratorio, digamos, es el seno justamente del desarrollo de las culturas terapéuticas o uno de los lugares más emblemáticos y también de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de toda esa revolución, esa fase de la revolución industrial de los 90 para acá. Entonces, claramente, hacer una genealogía del coaching implica meterse en esos lugares de producción. Y bueno, y eso a través de sus textos fundacionales y de la biografía, de la historia política de sus fundadores. Ese es el gran relato, el gran cuento del coaching ontológico. Pasa por ahí, es algo que es conocido, pero que, bueno, tratamos en el libro de sistematizarlo. Sí, y de profundizarlo, porque, digamos, hay un relato de sí mismos que hacen estos padres fundadores, que básicamente son tres intelectores chilenos con un compromiso político con el gobierno de Allende, que son Fernando Flores, Julio Lalla y Rafael Echeverría. Digamos, estas tres personas, que pueden ser consideradas los padres del coaching ontológico, tienen, digamos, esta historia, una historia de exilio en California, donde sus vidas, sus trayectorias políticas y, digamos, sus apuestas teóricas van a ser reformuladas en función de un nuevo espacio, nuevas ideologías, nuevos saberes y su encuentro fundamental con la filosofía, ¿no? Digamos, los tres, por distintos caminos, se adentran en la filosofía contemporánea, en un encuentro bien particular, que es el de la filosofía continental, representada por la ontología de Martin Heidegger, y, por otro lado, la filosofía analítica, representada en su plataforma teórica por autores como Wittgenstein, como Zell, como Austin, y ellos hacen de esto un dispositivo hermenéutico, un dispositivo interpretativo muy potente y, hay que decirlo, muy sofisticado. Y digo, hay que decirlo porque, en general, desde la academia hay una especie de menosprecio, de subestimación por este tipo de saberes y de prácticas, que me parece que es lo primero que hay que evitar si queremos entender algo acerca de cómo funciona el coaching ontológico en tanto filosofía y en tanto práctica en el contexto del orden neoliberal. Es un dispositivo sofisticado y lo que intentamos hacer en este libro es desmontar un poco las piezas que conforman la filosofía del coaching ontológico, que se llama ontología del lenguaje, e intentamos ver al mismo tiempo, digamos, cómo se articula esta filosofía o esta ontología con la práctica propiamente dicha. Es decir que el coaching ontológico, si bien puede ser asociado a esa genealogía que nos lleva a California y tal vez podríamos decir incluso a la historia de las terapias conductuales, es decir, a distintos espiritualismos, es decir, que uno podría decir que hay un conglomerado, tal vez de líneas donde buscar, hay algo específico del coaching ontológico y que tiene que ver con Sudamérica. Eso es algo ya muy curioso. Y con una historia de exilio político y con una experiencia en Sudamérica muy interesante que es la experiencia de Chile, es la experiencia de Allende y fundamentalmente hay algo que es muy interesante que no traje ahora, no tenía los libros, pero el coaching está, digamos, relacionado en su matriz teórica, bueno, ahí Dani lo labura en el capítulo, está relacionado con la cibernética, digamos, está relacionado con la biología y el conocimiento de Humberto Maturana y está relacionado con un proyecto muy importante que se dio en Chile que fue CINCO, o CiberCIN, que fue un gran proyecto de gestión informatizada del trabajo en los momentos en que se está en proceso de nacionalización la industria. Y eso queda abortado, cortado por el golpe de Estado. Ahora, ese proyecto es lo que nos permite, digamos, vincular el coaching ontológico con esa revolución tecnocomunicacional y poder entender que esa complejidad, digamos, esto que decía Daniel, también tiene que ver con un diagnóstico del momento, que es un diagnóstico de las transformaciones de las relaciones de trabajo. Entonces, lo que está en juego ahí es cómo las relaciones laborales, las relaciones de trabajo se están reconfigurando por las nuevas tecnologías. Y bueno, hay un antecedente socialista de un intento de hacer eso. Y ahí está Fernando Flores, ahí estuvieron, y bueno, esa historia es sumamente rica. Entonces, en muchísimos estudios contemporáneos se retoma CINCO como una experiencia tecnológica, ¿no?, de un socialismo que busca justamente apropiarse de esas tecnologías. Por lo general, más conocida como CiberSIM, ¿no? Más conocida como CiberSIM. Es una especie de primer proyecto de Internet. Es uno de los primeros proyectos de Internet, tal cual. CiberSIM, y eso se hace en trabajo un equipo chileno con un equipo británico. Y bueno, esa historia es muy interesante. En el seno de la experiencia socialista hubo este primer proyecto de Internet del que participa uno de estos padres fundadores del que hablaba hace un momento, que es Fernando Flores. Entonces, me parece que esta vertiente que trae Emiliano de la cibernética, de la información, es importantísima para entender los antecedentes teóricos y las implicancias prácticas que tiene este dispositivo hoy. Pero vos subrayabas el carácter sudamericano del tema y no me parece un asunto menor porque el coaching ontológico quizás no lo dijimos al comienzo de la conversación, pero es una de las tantas formas de coaching que hay, ¿no? El coaching es una práctica, digamos, que tiene muchas derivas. Existe un coaching de tipo gestáltico, cognitivo-conductual, de programación neurolingüística. Existe el coaching ontológico como una forma más de coaching. Me parece que lo particular de este coaching es, por un lado, el hecho de que, a diferencia de todas las otras variantes, incluida la de psicología positiva, que no la había nombrado y es muy importante, se produce en América Latina. Y tiene en Argentina una referencia que es al mismo tiempo regional y global, digamos. No por casualidad, Argentina se convirtió en la base operativa del coaching ontológico, a pesar de que sus padres fundadores, como lo llamamos simpáticamente, son de origen chileno y en la actualidad viven en Estados Unidos. Te referís a la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y a la Federación Internacional, que también se funda desde acá. Exactamente. Nada menos, ¿no? En su momento, digo, por ahí no tiene nada que ver, pero en los 90 me acuerdo que, a nivel mundial, en el pádel también fuimos pioneros. ¿No? Como que, no sé si habría un parentesco ahí, pero habría que pensarlo. Lo que veo es que son muchas piezas, ¿no? Que ya el hecho de colocar todas estas piezas sobre la mesa muestra un fenómeno mucho más complejo que aquel objeto menospreciado por la academia. Pero al mismo tiempo un desafío, porque es cierto, la academia, como decía Daniel, lo mira con desdén, incluso desde ciertas tradiciones de izquierda, hay que decirlo también, ¿no? Lo vemos tal vez casi de manera caricaturizada, ¿no? Entonces, pareciera que el desafío es ni tan lejos ni tan cerca como para que te lleve puesto el fenómeno, ¿no? Ahí habría como una tensión de cómo mantenerse con el respeto que merece un fenómeno que consideramos que tiene que ser estudiado porque impacta en las vidas, porque, bueno, a muchas personas les parece algo viable, interesante, potable, pero al mismo tiempo conservar algo de la tradición crítica, ¿no? Que nos permite, bueno, también colocarlo en otra dimensión, digamos, colocarlo como un dispositivo adaptativo a las condiciones de un mundo que también criticamos, ¿no? Sin duda, ¿sabes qué? Ahora escuchándote, escuchándolo a Ari, pensaba, esto que decís, ¿no? Del ingreso del coaching y del coaching ontológico en la academia. Digo, la academia es rehacia a tomarlo, cuando nosotros trabajamos en la academia y los discursos, las cosas que estudiamos, que producimos, sin duda lo tienen como un objeto marginal, pero si pensamos a la academia institucionalmente, lo que nosotros estamos viendo, y de hecho, los puntapiés iniciales también, las inquietudes iniciales de por qué estudiar esto, es porque precisamente el coaching ontológico y el coaching ingresa a la academia desde hace ya bastantes años con cursos de formación y está compitiendo ahí adentro en el, digamos, en el mismo seno de la oferta educativa. Y eso es algo interesante para ver, porque por un lado podemos ver este menosprecio, pero por otro lado, si tomamos a la academia y a lo que se está jugando en la academia, podemos ver que, bueno, incluso tienen unos años más que nosotros instalando el tema, ¿no? Y instalándolo el tema de una manera sumamente positiva, porque precisamente la gestión de las relaciones de trabajo incluso entre los profesores, y más con la pandemia, me parece que ha abierto un campo de intervención interesante ahí para el coaching, para el coaching ontológico, y un desafío para nosotros, para ver cómo criticamos esto. La gran pregunta que nos hacemos también es qué significa criticarlo. Claro, ¿desde dónde y qué sería una crítica que no incurra, digamos, en ese vicio altanero a veces de la crítica? Sí, como vos decías, manejar esa distancia crítica necesaria para, digamos, para no verse tomado por el objeto, pues realmente está muy cerca nuestro, digamos. Y no solo hacemos mención a la... uno podría creer con facilidad que se trata de una práctica y un saber ligado a la educación privada, pero para sorpresa nuestra, cuando empezamos a investigar el fenómeno nos dimos cuenta de que no solo la universidad pública y la universidad en la que yo me formé y de la que soy docente en la Universidad de Buenos Aires ofrece cursos, cursos pagos de coaching ontológico, sino que además el coaching ontológico empieza a formar parte de algunos programas de formación de posgrado, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas como en algunas carreras de grado de la Facultad de Ciencias Sociales donde yo trabajo. Particularmente en la carrera de Relaciones del Trabajo, cada vez más empiezan a aparecer signos de que el coaching ontológico, digamos, forma parte ya no como de un objeto de estudio, sino de material bibliográfico para la formación de estudiantes. Entonces, es un fenómeno que está muy cerca, tanto en ese sentido como en el sentido terapéutico, ¿no? Hay una dimensión terapéutica del coaching que, a pesar de que el coaching ontológico rechaza el carácter terapéutico de la disciplina, digamos, está en competencia directa con prácticas terapéuticas más tradicionales como la psicología, el psicoanálisis, y hay un foco de disputa y al mismo tiempo de cercanía. No sorprende en la actualidad escuchar que muchos psicólogos y psicólogas formados o formadas en la universidad pública, por demanda de sus propios pacientes, se ponen a estudiar coaching ontológico. Por lo tanto, no es solo, digamos, una oferta violenta de un servicio, pero también hay una demanda muy potente. Nos interesa, en alguna medida, estudiar esa relación entre oferta y demanda porque ahí se pone en juego algo de la alianza entre este tipo de dispositivo terapéutico y las exigencias de la sociedad contemporánea. Bueno, ahí, porque pensaba justo en la carrera de relación en el trabajo, me hace pensar en la figura del nacimiento de los recursos humanos en las empresas, ¿no? Que tiene que ver, alguna vez leí en algún texto del Efebre, creo, donde él hacía como un rastreo del nacimiento de los departamentos de recursos humanos en las empresas como un modo de apagar los costados más subversivos del descontento de los laburantes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, atendamos esto porque se nos desmadra como una estrategia más de la empresa de darle lugar al descontento obrero y de licuar, de alguna manera, los aspectos que pueden llegar a ser conflictivos para los intereses de la empresa. Pero podríamos decir, pensando en que la vida contemporánea, la productividad, se extendió, digamos, al campo de la vida, al conjunto de la vida, ¿no? Es decir, que las formas de producción de valor no están acotadas al mundo de la empresa, ni de la oficina, ni de la fábrica, sino, bueno, a buena parte de la actividad humana que produce valor. Entonces, si el coaching no tiene que ver, bueno, también con esa dimensión de la productividad o en qué ustedes ven que el coaching tiene que ver con una forma de orientar esa relación que tenemos en nuestra actividad vital con las formas de producción de valor. ¿Quién empieza? Muchas cosas. No sé, quizás empezar por una pequeña aclaración que no hicimos, pero que no es evidente, digamos, ¿no? Algo distintivo del coaching ontológico en relación con otros tipos de coaching es que justamente es un coaching que se propone actuar sobre una dimensión ontológica, es decir, relativa al ser, digamos, lo que los teóricos del coaching ontológico entienden por ser es el alma de los individuos, ¿no? Y como tiene una perspectiva contemporánea, digamos, el ser para esta teoría no es algo inmutable, sino que, digamos, el ser está relacionado con el modo de actuar, con el modo de ser, ¿no? Con la forma de ser de las personas. Por lo tanto, lo que vos decís es muy pertinente. Te digo, el coaching ontológico se propone actuar no solo sobre diversas esferas de la vida social, sino sobre el ser mismo de las personas, sobre su modo de ser, su modo de actuar, su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de relacionarse con los demás. Digamos, uno podría pensar, no se puede ir más profundo, digamos, en el alcance de un dispositivo de estas características. Digo, eso por un lado, por otro lado vos hablas del valor y eso me parece importante porque quizás es la palabra clave, ¿no? Digo, no se trata solamente del valor de esas prácticas, sino del valor de la vida y de la vida buena, digamos. Hay una concepción ética del mundo también por parte de esta práctica. Me parece que es ahí, es en ese punto donde se puede ver la correspondencia, la concomitancia, el vínculo entre el modo de producción capitalista en su estadio actual y este tipo de prácticas. Digamos, ¿en qué son concomitantes? Bueno, en que los valores de rentabilidad, adaptación, éxito, felicidad, que promueven este tipo de prácticas son los mismos valores demandados y a veces exigidos o autoexigidos por el orden en el que vivimos. Entonces, hay una suerte de retroalimentación entre el tipo de valores que reafirma este tipo de prácticas y el tipo de valores que el sistema tiende a imponer. Una de las definiciones que aparecen, hay muchas, pero una de las definiciones que también nos puede aclarar esto o que puede seguir profundizando a través del concepto de valor. El coaching se propone aumentar el rendimiento de los equipos y de las personas dentro de las empresas y se propone consolidar ese rendimiento. Se propone que ese rendimiento dure y se consolide. La manera de consolidarlo es entrando al núcleo duro, digamos, de la persona. Entonces, siempre la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que querés cambiar? Y cuando lo que querés cambiar, cuando lo decís, rápidamente puedes estar ya definiendo unos objetivos y queriéndolos lograr y eso empieza a coincidir con que vos aumentes tu rendimiento y que vos aumentes tus resultados. Entonces, esas son palabras muy claves del discurso, los resultados. El problema, dice Echeverría en el coloquio IDEA de 2017, dice, no estamos dando la talla, no estamos dando la talla, no estamos alcanzando los resultados que queremos. Y después de decir esto, se refiere inmediatamente a lo que ocurre en las empresas, pero a lo que puede ocurrir en una familia. Y se refiere, un ejemplo que hemos charlado mucho, a la relación del padre con el hijo. Entonces, no doy la talla en la empresa, pero tampoco doy la talla en la relación con mi hijo. Es un coaching paternalista. Una de las virtudes de que sea ontológico creo que es que puede tocar cualquier dimensión, como decía Dani. Entonces, permite hacer ingresar la lógica de los resultados en cualquier tipo de relación que te propongas. Y hay otro aspecto también muy contemporáneo, me parece, en el modo de ejecutarse de esta práctica. Y es básicamente los cortos tiempos que se manejan. A diferencia, si uno lo compara, como había dicho Daniel antes, con tradiciones psicológicas desde el psicoanálisis a otras. Pero bueno, el psicoanálisis, donde el problema de una vida, bueno, lleva un pedazo de esa vida. Ese barril sin fondo, digamos, que vendría a ser el problema del sujeto, el problema de lo real. Una opacidad irreductible. Es decir, todo lo que uno podría decir en favor, desde mi punto de vista del psicoanálisis, es un psicoanálisis que también podemos criticar por otras cosas. En este caso, no. En este caso, más bien, pareciera que esas dimensiones quedan suspendidas, quedan de lado. Y se puede decir, bueno, mirá, en cuatro meses vos estás alcanzando alguna de las metas que te propusiste. Sí, digamos, nosotros en el libro no ponemos en cuestión la efectividad del coaching, tampoco decimos que efectivamente la tenga. Quizás logre resultados, en todo caso, esos resultados tendemos a creer que son superficiales y momentáneos. Digamos, lo que nosotros ponemos en cuestión justamente es al tipo de valores que se apelan y a, digamos, la idea individualista y meritocrática de pensar que, en principio, que todo es nuestra responsabilidad, es decir, la responsabilidad del individuo, que todo recae sobre, que todo el peso recae sobre la persona y que también recae sobre la persona la posibilidad de modificar sus condiciones de vida. Es un modo de eludir una reflexión sobre el peso social, político, económico, técnico, de los condicionamientos de la vida colectiva, digamos. Por eso decimos que es un dispositivo terapéutico, un dispositivo interpretativo, individualista y meritocrático. Digamos, es eso quizás lo que ponemos en duda y no tanto su eficacia. Pero es un tema interesantísimo porque en una sociedad como la nuestra, donde la rapidez, la velocidad, la aceleración ya no son simplemente valores, sino exigencias, parece por lo menos interesante el llamado a reflexionar sobre la posibilidad de encontrar salidas al malestar, otra palabra clave de esta retórica, en prácticas que prometen resultados en el corto plazo. Es decir, hay una época de carreras cortas, de terapias cortas, de procesos cortos, lo cual pone en duda la misma noción de proceso. El coaching, digamos, ahí entraría en ese formato. Por supuesto, porque ahí participa, es una palabra que también usa, participa del cambio. O sea, hay que participar del cambio y el cambio es un diagnóstico, también se llama en algunos discursos, disrupción tecnológica. Entonces, hay que estar todo el tiempo, bueno, cambiando, diseñando, actualizándose. Y eso responde, sí, a una dinámica del mercado de trabajo, responde a una dinámica de las formas de trabajo actuales o dominantes. Entonces, sí, hay una temporalidad, esa idea del cambio, una metáfora también. Es muy rico, me parece, el coaching ontológico a nivel de sus metáforas y a nivel literario. Y una de las metáforas que usa, que trabaja, pero que se usa en general en el discurso neoliberal es surfear la ola del cambio. Pero ese concepto de cambio tiene su especificidad, digamos, y tiene que ver con los tiempos cortos, y tiene que ver justamente con que ya no se puede pensar en términos teleológicos y quizás tampoco en términos estratégicos. Entonces, bueno, hay que estar ahí en un movimiento constante. Pero bueno, tiene la imagen del surf, del surfear la ola. El ser y el surf. El ser y el surf. Y el surf. Y el surf. Hay dos cosas para que, digo, ya como para ponerle un horizonte de final a la conversación, porque si no podría ser realmente mucho más larga y lo seguirá siendo. Pero hay dos cosas que me quedan ahí como picando. Una es la noción de diseño, justamente que el libro se llama Vidas Diseñadas y que a mí me parece central, me parece que es una novedad en todo caso, que sí tiene que ver con el coaching ontológico y seguramente el parentesco con alguna dimensión de la neurociencia, de la neurolingüística, es decir, aparece esta cuestión del diseño o del rediseño de la vida. ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, ¿qué quiere decir diseño? ¿Quién es el diseñador? Quizás el problema es que son proposiciones, afirmaciones, promesas que carecen de contexto. Porque el diseño ontológico apuesta a una transformación de sí mismo, a una transformación de la vida. Y me parece que esa promesa lanzada a los consumidores ignora, como decía antes, es el peso de los condicionamientos sociales, pero también naturales o biológicos. La promesa del cambio permanente, de la transformación de sí sin fin, me parece que también, digamos, en su... Esta imagen sin finalidad puede contraponerse casi como un espejo a la acumulación del capital, que tampoco tiene fin. Entonces, el diseño, el concepto de diseño es bien interesante y apela básicamente a esto, digamos, el punto de partida del coaching es detectar un problema, quien no lo tiene, y lo que promete justamente el coaching es ponerle fin al origen del sufrimiento y a transformarse en la persona en que uno desea ser. En transformar su propio ser en otro ser, sobre la base de la posibilidad de un cambio permanente y sin finalidad. Un diseño permanente de la vida. Sí, sí, sí. Solamente agregar a lo que dice Dani el costado genealógico de la cuestión. El diseño ontológico surge precisamente en los trabajos de Flores, que es un ingeniero en su formación, ¿no es cierto? Y ese diseño ontológico, digamos, el libro en el que aparece, en el que se lo define, es un libro escrito con otro tipo, que es Terry Winograd, y se llama Hacia la comprensión de la informática y la cognición. Entonces, el diseño ontológico está pensando en, digamos, forma parte, sería como un antecedente del coaching ontológico, está ahí en su línea genealógica, es como un hermano anterior, pero ese diseño ontológico, precisamente, es un diseño de toda la práctica, digamos, es un diseño que se para en los momentos de crisis estructurales o de crisis del trabajo, y que tiene en cuenta esto que ya decíamos, ¿no es cierto?, la introducción de nuevos aparatos para mediar la relación laboral, y el diseño lo que hace es anticipar el futuro, pararse sobre una situación de conflicto, y, bueno, y ahí, justamente, poder ver qué es lo que se va a hacer, a pensar, a decir. Entonces, hay una línea de diseño ontológico que incluso puede pensarse como parte del diseño latinoamericano, digamos, forma base de los discursos del diseño latinoamericano, incluso de pensamientos críticos que creen que este diseño ontológico se puede usar en un sentido emancipatorio, como el libro de Arturo Escobar, Autonomía y Diseño. Él trabaja sobre flores. Bueno, ¿hasta qué punto esa cuestión puede utilizarse en un sentido emancipatorio? Hay que verlo. Pero en esa genealogía y en ese antecedente, el diseño ontológico es algo que no podemos dejar de ver. Hay como una especie de homologación ahí entre el campo de la informática y de las máquinas y el ser, ¿no? Porque, es decir, un terreno donde sí es posible diseñar, donde sí es posible la predictibilidad, una serie de condiciones. Esto que al comienzo de la conversación decíamos, bueno, el ser, que es un problema que pareciera refractario, digamos, a cualquier intento de orientación predeterminada, es decir, justamente, el mundo orgánico es un mundo donde lo aleatorio juega un lugar, donde la emergencia del sentido juega un lugar. Bueno, es el lugar donde no puede haber alguien que se proponga de manera voluntarista diseñar y se diseña, ¿no? Entonces, pareciera como una especie, esto que traes me parece sumamente importante, o lo que traía Dani antes, la relación con la cibernética. Porque hay como una especie de homologación ahí, ¿no? Entre la máquina o entre lo informático y el ser. Es alucinante, o sea, cuando nace eso, o sea, cuando están haciendo el coaching también en los años 70 y 80, porque la palabra, incluso la historia de la palabra de cómo se introduce en el mundo empresarial en los 80 todavía no está establecida y muchos de los padres fundadores, como nosotros les decimos en sus entrevistas, se arrogan, digamos, haberlo inventado ellos o haberlo escuchado el término coaching por primera vez, son cursos de eficacia de comunicación en el trabajo. Y al mismo tiempo es una discusión hacia cómo entender el impacto de la informática en las relaciones de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, y al mismo tiempo también hay inventos tecnológicos como dispositivos para comunicarse, digamos, lo que ahora usamos en el WhatsApp o los mails, en las redes de trabajo, todo eso podemos explorar a través de esto. Pero bueno, con esta cosa rara que también me parece que veníamos charlando con Dani o que Dani también lo venía trabajando, ¿cómo puede ser que toda esta complejidad posmetafísica termine afirmando, la metafísica por momentos termine afirmando que se puede decidir, que se puede diseñar, que hay que hacerlo ahora y que nos tenemos que montar al cambio, porque si no nos montamos vamos a quedar obsoletos, vamos a quedar atrás, vamos a quedar como unos desechos que nos pudimos hacernos cargo de nuestras decisiones. Justo el pie para lo otro que quería, tal vez para ir cerrando, que es esto que traía Dani al principio, una, digamos, una apropiación muy particular de una tradición posmetafísica, para un tiempo como este, en el que la noción de deconstrucción se utiliza desde distintas prácticas, desde distintas éticas, desde distintas ideas. A veces me pregunté si se podía pensar el coaching y el coaching ontológico como una deconstrucción conservadora. Otro programa. Otro programa, gran pregunta para cerrar. Bueno, no voy a contestar esa pregunta, llevaría tiempo, habría que pensar primero, pero sí es interesante marcar esto, digamos, la pretensión posmetafísica del coaching ontológico no es un tema menor, digamos. El coaching ontológico, como decíamos al comienzo, se separa, se apoya en una serie de tradiciones que cuentan entre las más radicales y críticas del acervo filosófico, no solo contemporáneo, porque ya nombramos a Nietzsche, a Heidegger, sino también el acervo moderno y habría que ver para atrás, digamos. También se referencian para pensar la ética del coaching ontológico en autores como Martin Buber o en Spinoza. Y otra palabra central, digamos, de la retórica del coaching es el devenir. Digamos, uno no puede leer a Rafael Echeverría sin pensar en Deleuze, en Nietzsche y en Deleuze. Claramente en una deriva conservadora, neoliberal, sistémica. Pero es bien interesante, digamos, esta pretensión posmetafísica, porque impone, exige a la crítica un movimiento que retrasa la crítica, porque además de criticarlos por su alianza con el orden existente, hay que demostrar primero que sus pretensiones posmetafísicas son falsas. Entonces está diseñado esta retórica, este dispositivo de modo tal que cualquier intento por criticarlo se ve retrasado porque las premisas filosóficas en las que se basan muchas veces son las mismas en las que nos basamos nosotros para hacer la crítica. Esto quizás puede parecer un poco abstracto o difícil de compartir en una charla como esta, pero digo, hay ahí una dificultad que no es menor y que creo que además está pensada. Y que es sensible, porque también es lo primero que sorprende también, porque llegás ahí, ¿qué es esto? Y te encontrás a Heidegger, a Nietzsche, pero nosotros pensamos lo mismo. Es como, para llevarlo a un plano más práctico, es como Alejandro Rosichner haciendo... Y lo nombraste, lo nombraste, habíamos quedado que no, pero lo nombraste. Pero digo, para que sea un poco más claro lo que acabo de decir, ¿no? Alejandro Rosichner haciendo una reivindicación política primero del PRO, después de Cambiemos, utilizando como herramienta fundamental la filosofía de Nietzsche, digamos, ¿no? Es la misma contradicción, es la misma paradoja, son problemas muy parecidos los que se presentan para una crítica de esa filosofía, de esa ideología, cuando se quiere hacer, digamos, con herramientas de la propia filosofía, ¿no? Digamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con ese Nietzsche? De hecho, Rafael Echeverría, uno de los padres fundadores, tiene un libro que se llama Mi Nietzsche. Bueno, hay muchos Nietzsche. ¿No será el de Elizabeth Nietzsche? ¿Se habrán confundido? Es el Nietzsche emprendedor. Bueno, lo único que quería decir antes de agradecerles por la conversación y por las que fueron y por las que serán, quería aclarar que ninguno de nosotros está coachado para este programa, así que, bueno, eso lo podemos verificar porque la verdad que somos medio cachivaches, digamos, y si estuviéramos coachados hubiese salido mal, así que, bueno, gracias. Gracias, Ari. Gracias, Ari.